Si hablar de mí, de dar reproducciones y rating, bueno señor, hable lo que quiera de mí, a mí me gusta. Gustavo Adolfo Infanta remite con todo en contra de Michel Rubalcaba, diciendo que éste jamás aprendió a ser un buen periodista. Sin embargo, Michel Rubalcaba pues le respondió de una manera muy controversial y elegante. Le contamos todos los detalles del día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. En el mes de septiembre del 2020, Michel Rubalcaba nos sorprendió a todos sus fanáticos con su salida de primera mano. Sobre todo nos cayó como un balde de agua fría sabiendo que Michel era uno de los panelistas favoritos por parte de la audiencia mexicana. Incluso muchísimos de sus fanáticos decían que únicamente veían el programa de primera mano gracias a Michel Rubalcaba. En aquel momento, Michel no quiso emitir ninguna opinión acerca de cuál había sido la verdadera razón de su despido. Sin embargo, una de las cosas que mencionó es que detrás de todo esto había una personita quien había trabajado duro para que a él lo echaran de imagen televisión. Esa persona se trataría nada más y nada menos de Gustavo Adolfo Infante. Después de muchísimo tiempo de guardar un silencio acerca de todo lo que había sucedido, pues Gustavo Adolfo Infante se pronunció a través de su canal de YouTube llamando a Michel Rubalcaba, que era todo un inepto y pues que básicamente esta era la verdadera razón de su despido porque él jamás aprendió a ser un buen profesional. De hecho, el comentario exacto que hizo el mismísimo Gustavo Adolfo Infante fue el siguiente. Solo hay una versión. Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros. Si un proyecto quita, corta a una persona es por inepto, punto. No hay más. No lo va a hacer porque es muy bueno, porque es importante o el consentido del público. Eso es lo que tiene en la cabeza la gente ardida. Puede decir, no sé, ya ni me acordaba de él, pero si la empresa decidió correrlo es por algo. Amigos, a este comentario le respondió nada más y nada menos Michel Rubalcaba diciendo lo siguiente. ¿Qué tengo que decir de esto, chicos? Pues miren, está muy fácil. Yo creo que para p***ar se necesitan dos. Justamente Michel Rubalcaba quiere cortar este pleito de raíz y dice que él no quiere discutir con Gustavo Adolfo Infante. Incluso hay un comentario que Michel Rubalcaba mencionó y me llamó bastante la atención traérselos a colación y es lo siguiente. Ahorita está hablando de mí otra vez. A mí además es que necesita reproducciones en su canal. De hecho, Gustavo Adolfo Infante básicamente estaría dando chapaletas de ahogados ya que su carrera va en picada. Últimamente se ha metido en una serie de controversias bastante difíciles de salir. Incluso ha sido obligado directamente por el canal Imagen Televisión para que él salga a disculparse con diferentes personalidades. Luego de que éste simplemente pues habla sin saber. Una de las cosas que nos dice Michel Rubalcaba es que con Gustavo Adolfo Infante, a pesar de todo lo que sucedió en sus últimos días dentro de la productora, pues él está totalmente agradecido con Gustavo Adolfo Infante. A mí nunca me va a ganar un sentimiento negativo al agradecimiento que siento por él por dos cosas. De hecho, una de las primeras cosas que nombra Michel Rubalcaba en todo esto es que Gustavo Adolfo Infante fue la primera persona quien le dio una oportunidad de salir en la pantalla chica y pues fue a raíz de esto que él ha conseguido ganar fama en los medios de comunicación. De hecho, gracias a esa salida de primera mano, pues es que él ha construido toda una audiencia, incluso toda una comunidad que actualmente lo ve a través de YouTube. Otra de las segundas cosas por lo que Michel está totalmente agradecido es porque Gustavo Adolfo Infante fue quien lo echó de imagen televisión. Y la segunda cosa que más le agradezco es que nada a él me corrieron. De hecho, pues Michel Rubalcaba nos confiesa que de no ser por esa prisión que habría metido Gustavo Adolfo Infante, él aún siguiera dentro de primera mano, un trabajo que realmente no lo ha sido feliz y actualmente está sacando a flot de muchísimos proyectos que formarían parte de sus sueños y parte de sus metas. Michel Rubalcaba pues básicamente catapultó al mismísimo Gustavo Adolfo Infante de una manera muy elegante. No tuvo que insultarlo ni mucho menos dejarlo por el suelo para él poder brillar como generalmente lo hace Gustavo Adolfo Infante. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.